Nuestro cerebro nos miente, estamos ciegos, no vemos exactamente lo que tenemos que ver, quizás ya me voy a dormir, hasta tienes sueño. Te volteas, cierras los ojos y se echan a andar la mente y no paras. Y de repente toca un pensamiento que avienta químicos y no nada más ya no para tu mente, sino que ya no te puedes dormir, ya sientes todo lo que no querías sentir. Necesitas pensar, ¿neta vas a hacer ese berrinche y ni siquiera está pasando? ¿Tu problema es tan insignificante comparado con el infinito del espacio exterior y tú ahí clavado en esas emociones? Si un aparato tan preciso como un iPhone necesita recalibrarse, imagínate tu cuerpo. ¿Por qué de repente te vas de boca y dejas que tu mente te diga y controle todo? ¿Por qué? Recalibra, decide, tú controlas. Esta semana voy a hablar de cómo vivimos una realidad que seleccionamos arbitrariamente y cómo nos tiene viviendo. Vivimos un pedazo de realidad, vivimos una falsa realidad. Y porque se me hace curioso cómo de un segundo a otro acostado en mi cama y mi mente me dice algo y en una milésima de segundo puedo sentir todas las emociones más terribles del planeta. Nada ha cambiado, yo estoy acostado en mi cama, mi familia sigue ahí, mi cuenta de banco sigue igual, mis coches están bien, mi casa está puesta, nos está cayendo, las estrellas siguen ahí, el cielo está donde tiene que estar, echando la flojera y yo ya estoy en pánico total. No ha pasado nada, pero en realidad mi cuerpo ya tiene una serie de químicos que no puedo frenar. Ya siento miedo, enojo, impotencia, terror, frustración y cualquier cantidad de emociones que ya no quiero sentir, pero estoy en ellas. Eso les ha pasado, estoy seguro, porque vivimos una realidad a medias. Nuestro cerebro nos miente, estamos ciegos, no vemos exactamente lo que tenemos que ver. Nuestros sensores, esos cinco sentidos que le llamamos nosotros son sensores para obtener información del universo, pues son muy limitados, porque yo estoy en mi cama físicamente, pero mentalmente estoy casi al mismo nivel de pánico que si estuviera en una jaula con un tigre. Y eso además está comprobado. Yo estoy acostado en mi cama y emocionalmente estoy viviendo las emociones que se sentirían si yo estuviera corriendo peligro real. En esos momentos, mis sensores para captar la realidad, esos cinco sentidos, están fuera de uso total y mi mente controla todo. Si alguna vez has vivido esto, de noche o de día, porque además pasa a cualquier hora del día, pero lo pongo en la noche porque es como muy claro, ¿no? Quizás ya voy a dormir, hasta tienes sueño. Te volteas, cierras los ojos y se echa a andar la mente y no paras. Y de repente toca un pensamiento que avienta químicos y no nada más ya no para tu mente, sino que ya no te puedes dormir, ya sientes todo lo que no querías sentir. Si esto te pasa, si alguna vez te sucede, para mí el antídoto es busca ver hacia arriba, busca ver hacia el cielo. No importa si es de día o de noche, busca el cielo. No importa en dónde estés y ya sé que a lo mejor te va a dar risa, pero busca cómo hacerle para ver el cielo. Es como cuando la brújula de tu iPhone, has tratado de prender el mapita de tu iPhone y de repente te dice estoy atorado, como que te pide que hagas un símbolo de infinito con el teléfono, con el aparato, moviendo tu mano y ya que lo haces, se recalibra y entonces te da información precisa. Mientras tanto, tu preciado iPhone, tan caro como es y tan maravilloso como dicen que es, no sirve para nada y te está mintiendo. Lo mismo con nuestros cuerpos. Pues de repente dan información poco precisa y hasta podría decir que es información falsa. En ese momento, volteas hacia arriba, tú busca el cielo, míralo. Si es de día, ve el color, ve las nubes, observa cómo el viento empuja las nubes. Si es de noche, busca estrellas, pero ve hacia arriba. Necesitas pensar que si alguien de allá afuera te estuviera viendo, estaría diciendo, ¿neta vas a hacer ese berrinche y ni siquiera está pasando? Algo así, ¿no? O sea, tu problema es tan insignificante comparado con el infinito del espacio exterior y tú ahí clavado en esas emociones. No, mira, no es que haga menos el problema que te pueda estar pasando por la cabeza, pero de verdad, cuando volteo al cielo y de veras conecto con voltear a verlo, no nomás levanto la cabeza, sino que de veras miro y observo, es como si la brújula de tu iPhone se volviera a calibrar. Y es como si esa brújula interna se recalibrara y pusiera todo en perspectiva de nuevo. Yo no te estoy poniendo a hacer la forma de infinito con tu cuerpo. No tienes que caminar porque te vas a marear. Pero Steve Jobs tenía razón o los que crearon esas aplicaciones tenían razón. De nuevo, no solo todos queríamos sus aparatos, sino que ahora necesitamos su forma de recalibrar nuestros cuerpos, igualito a la que ellos recalibran sus aparatos. Si un aparato tan preciso como un iPhone necesita recalibrarse, imagínate tu cuerpo. Eso es una máquina precisa. Eso está impactante lo que hay dentro de tu cuerpo. Necesitas aprender a recalibrarlo. Una manera en que yo le hago, una de tantas, es quédate viendo hacia arriba. Es más, si puedes, acuéstate en el suelo y ve hacia arriba más tiempo del que querías. Acuéstate, plántate en el suelo, todo tu cuerpo y mira hacia arriba. Piensa, ¿qué importa ese tema que no te deja en paz cuando el universo es tan grande? No eres tan importante. De verdad, no lo eres. Te va a servir decírtelo de repente. Date cuenta, estabas bien hace dos segundos y el universo no ha cambiado. Todo sigue igual. ¿Por qué de repente te vas de boca y dejas que tu mente te diga y controle todo? ¿Por qué? Recalibra. Decide. Tú controlas. Tú eres el aparato. Tú decides para qué sirve. No él te empieza a decir información falsa. Yo tengo ciertos recordatorios que utilizo todo el tiempo, que los pongo en mi teléfono. Te van a servir muchísimo. Número uno, como recordatorio número uno, acuérdate que yo funciono con esto que le llamo mañas o recordatorios. Utilizo la agenda con ciertas alarmas que dicen, que cuando aparecen me dicen ciertas cosas que necesito decirme yo a mí mismo. Ahí son también recalibradores. La número uno, que espero que te sirva, yo te las comparto. Mi mente trabaja para mí y no al revés. Cada vez que lo digo, paro lo que estoy pensando y cuestiono si estoy decidiéndolo yo o nomás está echado a andar mi cerebro y falta una recalibradita. Número dos, no ha cambiado nada. Y todo lo que me dice que puede pasar, puede no pasar también. Esa frase, tal cual, me la digo. De veras me la digo constantemente. No ha pasado nada en el planeta. Nada. Sigue todo igual. Todo está igual. En un segundo, ahorita, de hace un segundo que te dije el punto uno, ahorita, todo sigue igual. Pero yo puedo entrar en un segundo, si quiero, en un caos interno. O puedo también decidir que no está pasando nada. Entonces me hago ese lavado cerebro con una frase y me la empiezo a contar constantemente. La tercera frase o recordatorio que me sirve, si ahorita no puedo hacer nada, ¿para qué fregados pierdo energía? Ya sé que es muy tierna y cursi esa frase porque a la mera hora no la queremos agarrar. Pero ya con el tiempo te acabas sirviendo. No puedo hacer nada más. Me ha pasado. El chat a las nueve de la noche que te dice que hay un problema en tu negocio. Y luego, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? De veras, si hay una solución en ese momento, párate de la cama, sal de tu casa, ve a la oficina, resuelve y regresa. Pero si no hay nada que hacer, duérmete. No le va a pasar nada al planeta ni a tu cliente. Y en el fin de los casos, si pasó y lo perdiste y tú no podías hacer nada a esa hora, ¿qué vas a hacer? Tienes que aceptar esa realidad. El recordatorio cuatro, no soy tan importante en este gran universo. De hecho, a veces tengo una frase que por ahí escuché en algún momento. Es, no seas tan humilde, no eres tan importante. Toda esa gente que, no, bueno, yo no soy tan importante. O sea, no eres tan importante como para estar con tanta humildad. A veces vale la pena agradecer, aceptar y decir, sí, está bien, ¿no? En este caso, no eres tan importante. Dale chance a ese gran universo de ser más grande que tú. Tus cositas minimizalas. Tus problemas hazlos más chicos. Yo, Diego, no los minimizo. Te estoy diciendo lo que yo hago conmigo. Ojo. Y el recordatorio cinco que te puede servir, siempre lo pongo así. Seguro mi problema no es tan terrible si lo comparo con el problema de alguien más. De nuevo, ya sé que no lo quieres comparar. Es horrible hacerlo en ese momento, pero a veces vale la pena poner el mundo en perspectiva. Esto que te comparto hoy es un pequeño pensamiento que me surge. Y creo que te puede servir, porque yo me dedico como a dar herramientas tangibles para un cambio de vida. Yo creo que todos vivimos eso en nuestra vida. De repente, muchas noches de tu vida no has dormido y ese insomnio te llega porque tu cabeza no para. Y yo lo que he aprendido, y me ha pasado muchísimas veces. Y puedes voltearte y agarrar tu teléfono, que resulta que es lo peor que puedes hacer en la noche con una pantalla brillante en tu cara. Y puedes surfear el internet y cuando lo vuelves a apagar, tu mente vuelve a decir lo mismo. No hay manera de apagarla y entonces, como no puedo apagar mi mente, lo que he aprendido es a ponerla en perspectiva. A recalibrarla. No la voy a apagar, la voy a recalibrar. Y voltear al cielo me ha servido para recalibrar. De verdad, así sean las 2 de la mañana, párate, acércate a una ventana y voltea para arriba. Y si no ves nada y ves gris o ves negro, voltea para arriba. Ve las copas de los árboles, ve al horizonte. Necesitas perspectiva en esos momentos. Tu vida no es el centro del universo y el problema que te está sucediendo no es el centro de tu vida. Y tampoco la va a terminar mañana. Y lo que también me ha pasado por la cabeza es, si sí la termina mañana y ahí acaba mi vida, ¿qué puedo hacer más que disfrutar este proceso o este presente? Y de nuevo, pues ya sé que de repente doy. Yo esto que se los cuento, esto que les comparto, son herramientas que yo uso. Y a veces el inconsciente no quiere que las uses porque quiere estar revolcándose en la víctima y hacer berrinche. Pero si le ganas y entras en perspectiva, recalibras ese iPhone, no tiene de otra más que darte instrucciones verdaderas o por lo menos mucho más precisas. Porque no me atrevo a decir que nuestra percepción es la realidad completa y tal y como debe de ser. No me atrevo a decir eso. Espero que hoy te lleves una herramienta más en tu día. Espero que puedas mirar al cielo cada vez que se te descalibre la brújula dentro de ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!